En la página de A24N.com.ar está Martín Notarfrancesco en la Ciudad Universitaria, entiendo. Martín, buenas tardes nuevamente, te escuchamos, te vemos. Aquí estamos, aquí estamos, seguimos recorriendo la Ciudad Universitaria, Hernán, Mónica, dimos una vuelta, pasamos por varias facultades, estamos en la puerta de la Facultad de Odontología preguntándole a la gente qué pasa, si ha votado, qué le parece esto, y ahora estamos en compañía de un estudiante de Antropología, Julieta, buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muy contenta por una jornada de elecciones, como todos los años, me entusiasmo bastante. ¿Te gusta votar? Me gusta, es una propuesta que es fundamental en la democracia universitaria. ¿Vos estudiás Antropología? Estudié Antropología y estoy en el último año de la carrera. ¿Es la Facultad de Filosofía? Sí, exactamente. Bueno, ¿qué te parece este cambio que ahora es elección directa, que vos tenés la posibilidad de votar rector o rectora? Me parece bien poder votar a quien nos dirige, el problema es la forma en que se llegó a poder lograr este tipo de votaciones y además el problema que hay con la proporción entre facultades grandes y facultades pequeñas. Digo, la influencia que tiene un rector en algunas facultades grandes a veces implica que al 57% del total de los alumnos y eso hace que haya un peso mayor en las decisiones de estas facultades. El tema de la ponderación. Exactamente, eso me parece un poco problemático y es preciso profundizar los debates en torno a la democracia universitaria. Además, ¿ustedes eligen estudiantes, representantes estudiantiles? Sí, pero nuestro voto siempre es mucho menor y cuando, si venís de una facultad chica, es menor, es mucho mayor. Es mucho menor todavía, ahí está. Bueno, ¿te vas a votar ahora? Te voy a votar ahora. ¿Sabés cómo funciona el tema de las boletas? Boleta única y nosotros también votamos en los estudiantes. ¿Son varias boletas? ¿Tenés todo eso claro? Por supuesto. Adelante, muchas gracias. Ahí está, un testimonio. ¿Usted vota también? ¿Está votando? Sí. ¿Ya votó? Tengo una noticia. Ya, en un segundo, estamos en vivo. Acá nos querían pasar otro aviso, pero estamos en este momento enfocados en lo electoral de la universidad. Escuchamos a Julieta, el caso de un estudiante que, como les decíamos, está la elección de rector o rectora y también el tramo estudiantil que elige a sus representantes en los consejos y además la cuestión gremial estudiantil que es el centro de estudiantes. Hernán Mónica, siguen ustedes a mí. Gracias, Tano. Gracias, Tano. Qué lindo es escuchar a los alumnos, ¿no? Sí, sí. Y sus experiencias y sus visiones acerca de esto y cómo piensan, cómo ven y leen el futuro después de una elección así. Está bueno, realmente es lo que yo te decía, ¿viste? Eso que se respira en la universidad, el Tano lo está reflejando realmente, ¿no? Está buenísimo, es democracia y entonces está todo bueno. ¿Vamos al corte, señor? Sí, señora, estamos en pleno operativo electoral. Se vota en la Universidad Nacional de Córdoba. Todo el país está mirando porque es una jornada histórica. Sí, sí.